y regresamos, 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 que todas las mujeres desean en la vida es tener la piel perfecta, no, no más las mujeres, los hombres también, obviamente la piel perfecta y estamos aquí con el dermatólogo Rodrigo Gutiérrez que nos va a explicar un poquito, nos va a contar tus secretos por favor porque a mí me urge, además estoy en los 30 y siento que mi piel está cambiando, entonces lo que te falta, Rodrigo ahí donde lo ves es muy muy reconocido en el campo de la dermatología, tiene sus espas, tiene sus clínicas, hacen todos los tratamientos, es más saliendo de aquí nos vamos a hacer un láser, Alfonso y yo, y yo por qué no, déjamelo aquí, bienvenido Rodrigo, lo importante es cuidarse porque así estar en los 30, en los 40, hay que estar bien, sano, yo digo eso, que hay que empezar a los 20, yo fui muy confianzuda con mis 20, diciendo, creyendo que iba a durar para siempre, tomaba, tomaba, me desvelaba, mucho sol en Brasil, hay una cultura, dormía, bueno si tú me maquillas hoy, igual me voy a dormir maquillada, me da igual, claro, para que permaneceré maquillada de por vida, como John Bonilla dice, es muy importante evitar el sol, nosotros envejecemos más que por el tiempo, por el sol, hay una cosa que es muy popular, que todavía yo creo que la gente la usa en Puerto Rico, y después yo no sé si aquí en México, usaban el yodo, y entonces se subían con el yodo, y se ponían yodo en el techo, para agarrar más tono, para agarrar más tono, antes de lo que haces es una dermatitis por contacto, te está quemando la piel, y en las playas se vende, y cerveza y coca, para ver cosas que se echan en la piel, pero vamos a empezar por el principio, y el doctor así, y Rodrigo nos dice cuáles son los cuidados más importantes que tenemos que tener para este cambio de clima, para este cambio de temporada, evidentemente hace frío, y hay consecuencias en la piel, cuéntanos, realmente si es una etapa donde cambias de ropa, cambias de jeans, cambias de estilo, pero también hay pacientes que tienen que cambiar completamente su rutina, porque su piel se vuelve súper seca, entonces su protector tiene que ser más cremoso, tiene que aplicarse más veces los tratamientos, o sea, punto número uno, no salir sin tu estic labial, porque nada de estarte chupando los labios porque hace frío, no, hay unos labios resecos, o estarse jalando ahí los cueritos, cero, otro, tu protector solar, si tiene que ser de acuerdo a tu tipo de piel, porque si tienes un puti seco, y viene la temporada de frío, más se reseca, O sea, no es este que vamos a la farmacia y compramos. No, lo importante es que sea mínimo factor 30, y sí de una farmacéutica dermatológica, ¿no? ¿Aún el sol más débil, digamos? Eso es muy buen punto, porque hace frío y más te asoleas. Es verdad que el sol es el que de la tierra, y entonces que los rayos llegan más, están más fuertes. Depende de la latitud y la altitud donde vivas, pero para fines prácticos es indispensable por la mañana salir con tu protector solar y reaplicarlo cada dos o tres horas si te expones más al sol. Ah, ya solo aplica en la mañana. Y otro punto es de que hace más frío, pues te quedas más tiempo en la regadera, con agua más caliente, cero. Necesitas estar con agua tibia, no tallarte la piel y aumentar la frecuencia y la calidad de la crema. Quiero una pregunta rapidito. A ver, los bloqueadores, los protectores para el sol, ¿qué piensas tú? Yo veo muchos protectores que te dejan una apariencia blanquecina, como más blanca, ahí con color. Sí, no, eso ya pasaron de moda. Hoy en día tenemos una tecnología que te da el tinte, te da una resistencia al agua o a prueba del agua. O sea, si te vas a ir a la playa, usa uno a prueba del agua. O sea, ese te mantiene cuatro baños de 20 minutos, el 70% del factor solar. Todos los chavitos que nos están viendo, ¿pueden usar este filtro con color? Claro. ¿Se nota? O sea... Deben de usarlo y deben de reaplicarlo. Pero ojo, si son chavos como que entre 16, 20 años, tienen tendencia a acné. Entonces sí que diga para piel grasa, que sea fluido, no nada más que sea crema. O sea, no es un protector para toda la familia, porque el que está seco se va a sentir padre y el que está... Es el mismo jabón que deben usar los adolescentes cuando tienen acné, que deben usar un jabón especial para su piel. Sí, sí, exacto. Pero también hay enfermedades que se exacerban, Westman, la rosácea se aumenta, no nada más con el calor, sino con el frío. Con el frío. La dermatitis atópica, piel seca y sensible. Terrible. ¿Qué es la dermatitis atópica? Piel seca y sensible. Para los que no entendemos. Exacto. Es resequedad, escama, como granitos. Te llega a brotar, te llega a brotar, ve que los niños de repente... En las mejillas, porque luego vas a Sonora y dices, ay, mira qué chapeado, pues cuál chapeado. Es dermatitis. La resequedad que tiene. A ver, Rodrigo, entonces, salir con nuestro hidratante para los labios todo el tiempo, para tener unos labios bien hidratados, el filtro solar con o sin color y tu baño, que sea en 10 minutos, que hice con agua tibia. ¿En serio? No tallarse la piel. Nada de dormirse, que en diciembre empiezan las fiestas. Nada de dormirse maquillado. Guadalupe Reyes a desmaquillarse. Igual, a la hora que te llegues. Es un consejazo. Si vienes del trabajo, te lavas y ahora sí, cambio de look para coctel, para la fiesta. O sea, y regresas a tu casa y sí necesitas otra vez desmaquillarte, hidratarte la piel, principalmente también los papas. A ver, Rodrigo. Y a dormir. Y, por ejemplo, ahora que viene la época de diciembre y de invierno que vamos a la nieve, mucha gente pues no se ocupa mucho de la piel y se van a la nieve pensando no va a ser sol, se van a la nieve y luego terminan tatemados del sol. Porque el 80% de la luz ultravioleta se refleja en la nieve. O sea, tiene sol de arriba y abajo. Y de abajo. Entonces necesitas tus lentes especiales y, bueno, la nieve la tenemos en el abúsco, la tenemos también aquí. Es como ir a la playa pero estás en la montaña con la nieve porque termina la gente muy, muy quemada. Claro. Ahora también, Joy, hablar de frío en la Ciudad de México es hablar de fiestas, de reuniones, de amigos. Entonces, también se vale prevenir con toxina botulínica para las líneas de expresión, aplicación de ácido hialurónico. ¿Cuántos años se pueden poner? Los ojitos, please. Nosotros tenemos un perfil de chavitas entre 15 y 25 años. ¿Cuál es la edad recomendable para ya empezar a usar todas estas alternativas de belleza como el ácido hialurónico, como la toxina botulínica? ¿Qué? ¿Cuándo tus arrugas ya no te cambian? Como cuando las ves al espejo y dices, no, cuando nos cayeron bien a ti. Ya me apuntas ahí. Yo creo, digo, y como representante, como representante he aconsejado a muchos actores, no míos o míos también, que tienen rayas de expresión. Y creo que es importante que sepan que es que no le va a cambiar su interpretación. Sino que hay gente que de verdad tiende a hablar mucho con los ojos o con la frente. Y cuando ya tengan 30 y pico, lo que van a tener son surcos. Entonces, creo que deben prevenir ese tema. Y depende, porque, por ejemplo, los artistas que vieron ahorita en la alfombra roja, pues algunos que han ido a la clínica, me dicen, no, es que estoy en teatro, necesito gesticular en la frente y en el entrecejo. Nada más ponme en los ojos. Entonces, depende también de su etapa. Pero volviendo a entre los dieciséis y los veintitantos. Esa es la tendencia en México. El 90% no quiere mover nada, pero en Europa quieren movimiento. Si tú les dejas sin movimiento, bueno, así de, no, no, no. Lo importante es saber qué estilo quiere el paciente y empezar, en general, a los 26 años. Hay que verlo como método preventivo. No es un tratamiento de, ay, ya que tenga 40, ya, ¿a poco me ves arruga? Hay que retocar a cada rato. No, hay que aplicárselo cada cuatro o seis meses. Oye, Rodriguito, pues muchas gracias por, ¿dónde te encontramos? Danos las redes, ¿dónde podemos ir a todos estos tratamientos? ¿Dónde está tu clínica? Bueno, estamos abriendo Piel Clínic Millana. Llevamos ya una semana ahí en Polanco. ¡Felicidades! Y tenemos 15 años en el World Trade Center con Piel Clínic. Y bueno, pues estamos de manteles largos. Cualquier información, pielclinic.com o arroba Piel Clínic. Yo soy Rodrigo Derma y nos pueden seguir también en Instagram. Ya te voy a seguir ahora. Nos quedaron muchas, muchas dudas, Rodrigo. Ojalá que vengas a recibirlos. Y muchas, muchas arrugas. Así que pronto. Y pues vamos al hispano. Vamos a ir ya. Por favor, ya están anotados. Hoy a las cuatro. Hoy a las cuatro. Rodrigo, muchas gracias. Nos quedaron muchas dudas, pero las resolvemos en tus redes sociales. Y pues vamos con nuestro siguiente invitado. Gracias. Bien. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.